list of substitution principal vamos a aplicar en la práctica manos en el código vamos a ver cómo funciona ese concepto como hace es extender de esta clase para poder reemplazar ahí una propiedad o simplemente un método o algo de esta clase de acuerdo entonces como siempre empezamos por los testes yo voy a que era mi primer test y mi primer test yo serás un board punto 10 esta será mi primera clase que yo voy a crear clase de test porque es una clase referente a aves obviamente este board puede tener varios métodos por ejemplo una ave no solamente puedes volar como también puede caminar puede correr entonces son aspectos y propiedades en métodos que tú puedes crear para atribuir a este tipo de pájaro ejemplo el ping el pingüin es un es una ave pero no no puedes volar entonces ahí vamos a tener el problema cuando vamos a aplicar esta clase para los tipos de ave ya tú vas a entender en la práctica todo el concepto aquí yo voy a empezar con describe aquí yo voy a empezar con describe yo no voy a dar mucho énfasis no voy no voy a entrar en detalle todos estos aspectos de que están probando porque tú ya sabes ser listo aquí yo voy solamente referencia 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 la clase de la 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 los pájaros que voló que o simplemente lo que tú es aquí voy a tener mi primer test ese primer test yo voy a decir que esto debería volar ok ok entonces aquí voy a crear una const entonces mi primero pájaro que tiene esta esta este método de volar yo voy a llamar de eagle es una águila y esta águila es igual a un new e igual a una nueva águila porque estoy creando un nuevo beiso un nuevo objeto la una nueva instancia ok entonces aquí yo voy a tener el name voy a tener el nombre de la águila que yo voy a llamar de ah voy a llamar de eagle mismo voy a tener también va a contener también un age una edad que yo voy a llamar de number pero voy a poner un 30 aquí puede ser la que tú quieras y una origen o origen esta origen de donde es de donde es pues bueno en áfrica hay muchas pero yo voy a poner aquí en norte américa para diferenciar un poquitito de las otras que vamos a contener bueno todo obviamente esto está esta clase no existe vamos tener que crearla pero antes de eso yo voy a poner que me expect será que digo referente referenciando esta nueva instancia punto el método que voy a crear que fly la que volar subí o puedo poner típico entonces yo voy a poner aquí y go voy a poner que es un hijo un string perfecto que hicimos aquí creamos una ave para la una águila dimos dimos un nombre una edad y una origen y aquí nosotros creamos un método que es volar y aplicamos el nombre de la águila que recibe este método simplemente es así ahora lo que necesitamos es crear nuestra clase de producción pero antes de esto yo voy a crear todo esto en una interfaz como siempre estamos trabajando entonces yo voy a venir aquí en mi interfaz y aquí yo voy a crear mi primera interfaz de y voy a crear mi interfaz de la interfaz de cí y aquí yo voy a tener un export en el combate la interfaz la interfaz de la interfaz ahora y la la así perfecto ahora voy a signar las propiedades entonces que definimos aquí va a tener un name de hecho voy a copiar todo esto aquí y voy a pegar aquí y el código va a tener un name de tipo string va a tener un age de tipo number voy a poner de tipo number tu puedes poner tipo date como tu quieras y yo voy a poner un string aquí también aquí ya tengo mi interface esta interface es que nosotros vamos atribuir a nuestra clase que va a recibir esta interface ok entonces tenemos la interfaz de eboard perfecto los armamos cerro lo voy a cerrar los testes también ya tenemos nuestra interface de pájaro ahora yo voy a crear un modelo que estamos concentrando todas las clases aquí en este modo si tú tienes una referencia de base de datos pues también puede crear entes que son entidades entonces esto es algo más específico para base de datos pero aquí yo estoy creando clases entonces estoy referenciando como módulo módulo ok entonces aquí que vamos hacer vamos crear una clase de board módulo.ts perfecto entonces aquí es una clase común y corriente que tenemos que crear export class por sí ok entonces aquí en mi clase yo necesito recibir mi interface ok mi contrato las propiedades del board entonces yo voy aquí inicia el dentro del constructo dentro del constructo dentro del constructo yo voy a recibir una propiedad pública yo voy a poner una como propiedad pública un public y es y es y es y ese público vas a contener el y board así y board del tipo i y board asegure de importarlo correctamente de la interface que estamos utilizando ok este está perfecto ya tengo aquí una inyección de verdad ya inyecté en el constructo mi board usted se acuerda como nosotros hacíamos verdad podemos iniciar propiedad por propiedad pero yo voy a iniciar listar el objeto completo completo objeto y sin entonces eso yo recibo el 10 y quiero que pase todas las propiedades de y board para dentro del 10 entonces y aquí ya tengo toda la instancia de de esta de esta interfaz que está desde y board que está recorriendo todas las propiedades de y board de la interfaz ok entonces entonces en mi test en mi board test aquí yo ya puedo ya me ve ok está perfecto porque lo que pasa es que esta es una nueva instancia del pájaro que estamos estamos creando pero obviamente esto se va a extender de board entonces así que no necesitamos probar literalmente esta clase y sin los métodos que va a contener y las otras clases que se van extender esta clase no te preocupes tú ya va a entender todo esto entonces aquí que tenemos tenemos un método en board tenemos un método que es un que es un fly verdad que es un método de volar entonces yo tengo que crear este método y yo tengo que retornar el name ya que estoy recortando aquí entonces fly tengo que retornar el método el name entonces aquí yo voy a crear una una nueva un nuevo método entonces este método es un fly y puede volar y puede volar por ahora yo puedo descargar el tipo n o que me puede regresar algo pero lo voy a dejar así y entonces aquí yo voy a hacer un ritor por favor de 10 puntos ya me aparece aquí la propiedad del método el método y llamo su propiedad que el name solamente voy a retornar el name para que podamos probar en esta clase aquí yo voy a decir que bueno puedo iniciar es aquí o pueden inicializar en otro lugar ok entonces mi clase de board tiene un método fly que me regresa un name de la ave que pues que recibe el método así de fácil yo puedo probar aquí si quiero yo puedo probar pero no voy porque no creo que sería muy inconveniente pero nada vamos a hacer eso déjame hacer contigo para no para que tú puedan entender entonces voy a probar la clase en sí el board que eso es igual a board igual a board voy a probar la clase que ya estamos haciendo extender entonces esto aquí entonces este board aquí tiene un método de fly que me regresa un name ok yo voy a quitar esto aquí si no nuestro test va a fallar porque todavía esto no existe entonces aquí entonces aquí perfecto npm test npm test aquí podría decir que es board para probar referencia a esta a esta instancia aquí pero igual nuestro test debería pasar si hay algún problema pues tenemos que solucionar y ver bueno paso nuestro test está pasando pero aquí es board punto spec punto spec punto ts si no no va a correr los test de verdad que este archivo que creamos no estaba siendo leído por jester porque no tenía el spec así que mala mía npm test vamos ver ahora que pasa bueno ahora falló nuestro test ok ahora falló porque porque esto aquí es un método entonces aquí yo voy a poner como método eso es el bueno de ti diría porque porque el primero test es de cantazo para que falle tiene que fallar entende bueno si no falle tranquilo pero la intención es que pueda fallar para que tu puedas hacer corregir y ir haciendo un refactor en tu código aquí yo voy a poner lo mismo que eso board 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 yo voy a poner a pasar yo voy a poner a pasar la otra opción la otra opción sería mandar igual la otra opción la otra opción la otra opción es yo atribuir esta sintaxis primero y después retornar este nombre este nombre entonces sería así y después de hacer un retorno del 10 list list.board.name así entonces esta propiedad pues ya está seteada aquí con el name entonces esta sería una opción yo ya enseñé todo esto a ustedes listo entonces muy bien aquí ya está funcionando nuestro test de hecho si yo lo quito aquí para correr otra vez los testes npm test para estar seguro vamos ver que pasa bueno déjame subir un poquito la terminal entonces debería fallar nuestro test porque pues está esperando board y la expectativa es board es beer y estoy mandando board entonces aquí ya me dice ve fue perfecto todo pasando correctamente entonces ya aprobamos esta clase y ahora lo que vamos a hacer aquí lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es empezar a aplicar los conceptos el concepto de list code substitution principle ok yo voy a crear aquí una nueva yo voy a crear una nueva pues que yo puedo llamar el nombre que quiera yo voy a llamar eagle es una clase común y corriente esta esta clase esto es una clase voy a poner un export class entonces digo aquí entonces vamos a aplicar prácticamente el open close principal también porque el open close principal porque es una clase que se va extender de board entonces yo necesito extender esta clase de board y aplicar en mi nueva clase entonces el principio que nosotros llamamos de abierto cerrado 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 abierto algo así que es que una clase está apta para estar disponible para extensiones y no para modificaciones ya tengo este esta clase y si tú no miraste pues regresa un poquito atrás y vea para el mismo concepto entonces vamos a ser un extender extender de clase entonces de que vamos a extender esta clase cuando yo digo extender es que esta clase también va a continuar todas las propiedades de board esta clase que yo estoy extender aquí entonces esto es una clase y dentro de esta clase que tiene tiene un método porque esta águila tiene un método que es fly entonces pues ahí está todo bien pero ahorita la cosa va a complicar un poquito y te voy a decir por qué hay que tener mucho cuidado entonces aquí aquí dentro de de mi águila que tiene el método también que contiene en esta clase lo que yo voy lo que yo voy a hacer aquí es también hacer un return de this.yboard ve porque ya me sale la propiedad aquí acuérdate que esta clase prácticamente está fuera de esta estamos creando una nueva clase estamos dando una heranza de esta clase aquí una extensión entonces punto name entonces perfecto yo tengo mi clase de águila creada entonces vamos a probarla el correcto sería crear los testes pero para ilustrar aquí yo estoy creando de esta manera pero tú crea de la manera que que sea más conveniente para ti pero siempre es conveniente empezar por los testes entonces aquí ya vamos a ser un poquito diferente entonces es un ego que se va a referenciar a un new ego a la clase de águila que estamos creando aquí ok ya no ya no obtener debemos extender esta clase hasta que si tú pudiera extender también funcionaría porque los métodos son prácticamente los mismos entonces aquí es un ego una águila que me va a hacer una ego así una águila entonces déjame importar el método la clase ya lo importe la clase no debería tener ningún problema y npm test ponerla a correr y debería funcionar correctamente y debería funcionar correctamente los testes pero de igual si hay problema pues y 7 y debemos corregir no entonces ahí lo tenemos los testes todo funcionando si yo lo titula e npm test npm test debería fallar ok falló entonces aquí dice que pues la expectativa es es una y estoy recibiendo la otra tipo de cosas ok entonces hasta entonces hasta entonces está bien Porque tú debes estar pensando, ok, pero esto es lo mismo que aplicamos de la clase pasada. Exacto, pero ahora lo que pasa es que si tú tienes un tipo de ave, ok, que no tenga este método flight, volar. Entonces, tú tienes que utilizar el list of substitution principal. ¿Por qué? Porque si tú tienes una heranza, tú estás herdando todas estas propiedades en la extensión de esta clase, entonces, pues, debería aplicar también a este modelo de pájaro. Pero el modelo de pájaro que tú vas a poner aquí, digamos, un pingüín, digamos así, un avestruz, no vuela. Estas son aves, pero no vuelan, no saben volar. Entonces, el método flight no estaría funcionando para estos tipos de ave. Entonces, ¿cuál sería el problema ahí? El problema es que, pues, tu código se va a perder, porque si tú aplicas que un avestruz, que un pingüín puede volar, pues, raro, esto es muy extraño, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos solucionar este tipo de problema? Este problema solucionamos con el list of substitution principal. Ok, ya vamos a entender cómo es esto. Entonces, aquí, yo voy a crear una nueva clase, export class, para obedecer el OpenCrossedPrincipal. Entonces, es una nueva clase que se va a llamar, déjame ver, yo voy a llamar de pingüín. Porque sé que pingüín es una ave también, pero no vola, pero tiene otros métodos. Y eso se va a extender de qué? Yo puedo decir que se puede extender de board, por lo menos, si tuviera otra clase, podría extender de board. Eso se va a extender de board, y el método fly, porque esta clase board recibe el método fly. Entonces, aquí empiezan a complicar un poquito las cosas, porque el pingüín, yo sé que no puede volar, pero puede caminar, puede nadar, y de hecho nada, muy bien. Pero no puede volar, muy bien. Entonces, ¿cómo podríamos aplicar aquí? Sería simplemente, retornar, return. Entonces, vamos a retornar, ¿qué? Vamos a retornar un new error. Entonces, estamos reemplazando y diciendo que este pingüín no puede volar. Entonces, new error. Y aquí, yo voy a mandar, yo voy a decir que I can't, faltó aquí algo, pero tranquilo. I can't fly. Jesús, ahora. Ok, I can't fly. I can't fly. ¿Está bien? Entonces, sabemos que este pingüín no puede volar. Aquí, yo ya tengo que decir que este es el tipo N. Porque si no, me va a quedar provocando errores. Pero tú puedes crear tipos, como tú quieras. Pero entonces, yo estoy diciendo que este tipo de, es un tipo de ave, ¿ok? Pero estoy reemplazando este método, y estoy diciendo que este método, él no puede volar. Entonces, aquí, yo voy a decir que yo puedo crear otro método para este pingüín, que puede ser walk. Entonces, voy a decir un walk, porque él no puede volar, pero puede caminar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, yo puedo decir que, si primero, return, yo puedo, return, de, puedo regresar el name, el name de la board, como está aquí. Como, como quiera. Pero aquí, yo voy a retornar solamente un string. Pero tú puedes retornar lo que tú quieras. Es solamente para ilustrar cómo funciona la cosa, para que tú entiendas que un pingüín no vola. Él no puede volar, pero puedes caminar. Y también puede nadar. Entonces, son métodos diferentes. Vamos a hacer, aquí, estamos reemplazando, haciendo el list call substitution principle, en la práctica. Entonces, aquí, yo voy a decir que, I can walk. Ok. Yo no puedo volar, pero puedo caminar. Perfecto. ¿Qué más puede hacer un pingüín? Acuérdate que todo eso es un extender. Estamos extendiendo la clase. Entonces, esta clase, ahora, él no va a volar, pero va a caminar y va a hacer todo ese reemplazo de cosas. Puede ser también, puede ser que un pingüín hace es un swing, que es nadar. Entonces, tiene otro método que es nadar. Y dentro de este método, yo voy a retornar también, return, un mismo string. Yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a decir, yo voy a subir. Yo voy a ir a ir a ir a ir a andar. Pero puede ir a ir a caminar. Y también puede nadar. Ok. Todo eso deberíamos crear en los testings. Pero yo prefiero crear así, de una manera clara, para que tú entiendas. De hecho, nosotros no necesitábamos de testings para eso. pero yo te estoy aplicando los testes también para que tú puedas ver el concepto esto no es una clase de solid específica para que tú puedas aprender todo no eso son ilustraciones que estoy dando de una manera que tú puedas amadureciendo amadurar como un programador de acuerdo y que pueda mejorar los conceptos que pueda mejorar las buenas prácticas entonces aquí ya tenemos los testes sería simplemente duplicar esto aquí la misma cosa nosotros primero vamos probar aquí es y nosotros aquí vamos decir que no debería no debería volar entonces yo voy a poner que una en con una t aquí obviamente tenía un acento pero nada voy a poner así mismo no debería fly no debería volar el el que el pingüin entonces él el pingüin no debería volar así aquí yo voy a reemplazar por la águila porque es un pingüin y aquí es un pingüin así voy a copiar esto voy a pegar aquí entonces ese método fly ahora tiene que regresar un error que yo vengo a meter en este método y mientras procesa yo vengo aquí entonces yo tengo que allá llamar también este error ya te enseñe como crear errores personalizados aquí tú puede crear un error personalizado para eso entonces aquí dice que para que no puede ser el error de la desvolar en fly obviamente tengo que mandar el erro el error si yo vengo aquí en águila como yo estoy llamando a esta propiedad de afuera estoy inicializando aquí pues no puede volar si yo hubiera llamado literalmente esta propiedad de adentro retorno retornando haciendo un retorno aquí de solamente el nombre como está siendo aquí entonces yo debería recorrer esta propiedad de aquí ok pero aquí yo estoy pasando el error entonces voy a mandar de afuera entonces ya está pasando nuestro test y eso sería ahora crear otro test el mismo como yo estoy aquí probando que él no puede volar entonces es necesario mi opinión es crear otro otro test aquí 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 que pingüín debería ahora ese pingüín debería hacer que walk and swing y ya me está correcto swing con m sí sería nada entonces ahora ese pingüín puede caminar y también puede nadar ok entonces él no no puede volar no puede volar I can fly but I can walk and swing o sea que puedo nadar caminar y nada entonces déjame recorrer acá lo mismo entonces sería el primero caminar I can walk entonces I can walk de hecho tengo que sacar esto de aquí porque ya no voy a regresar un error entonces aquí en walking eso también aquí es un pingüín yo no puso un pingüín entonces aquí también un pingüín voy a probar el pingüín solamente el nombre que estaba como de la que allá y no cambié y aquí que yo estoy regresando el retorno de acá pero que tiene otro método y el otro yo voy a copiar aquí y voy a decir que hay que hay que hay que no se puso mayúscula ya si puso mayúscula ya para no tener error yo voy a copiar lo mismo entonces yo voy a mandar aquí lo mando entonces vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa aplicando el concepto de list code substitution principal si hay algún error pues debemos corregir sin ningún problema oye hay un error vamos a ver qué pasó aquí qué error es dice que I can fly error en el flight ok ok I can fly I can walk o sea vamos ver qué está pasando aquí porque ah ok aquí lo que pasa es que nosotros estamos llamando del mismo método ver estamos llamando el método fly y aquí dice que pues que él no puede volar entonces yo estoy llamando entonces aquí sería walk walk y aquí sería el swing de nada ahora sí ahora nuestro test debería pasar eso que es el que me encanta el tdd por eso porque tú puedes detectar errores que en tu subconsciente pues que no hay errores que no whatever pero aquí tuve la cantidad de veces que tú comete errores y pues que tú realmente no no percibe no notas estos errores hasta que tú lo pruebe entonces clear npm test vamos a ponerla a correr los testings y que va a decir si está todo funcionando o no son los testings bueno ahora todo funcionando perfectamente de hecho si yo vengo aquí npm test perfecto entonces espero que usted haya entendido muy bien pero de igual manera yo voy a explicar otra vez entonces que hicimos aquí voy a venir aquí mi interface creamos una una interface de board con las propiedades que va a tener este board y creamos una clase que recibe esta interface y que agrega los métodos entonces este board como los pájaros generalmente ellos lo que hacen son volar entonces creamos un método para ellos volar en verdad que nos regrese el nombre del pájaro que está volando digamos así e aquí yo puse el return porque tenemos que retornar algo para probar una clase porque eso no se queda a pistoleta no funciona muy bien y lo que hicimos fue aplicar el open close principal extendiendo de una clase sin modificarla simplemente pues extendió creamos una nueva clase abierta para extensiones y entonces esta clase y go de paja de que un pájaro nave obviamente recibió el método fly que es volar ya el pingüin ya no puede volar entonces aplicamos el scope substitution principal este disco substitution principal lo que hizo fue atribuir y decir que ya este método él no puede volar ya en ese método no puede volar pero atribuimos atribuimos nuevos métodos que es caminar y nadar entonces eso no afringe eso no 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 vale de contra a los principios de solid no al revés estamos aplicando muy bien en la práctica con ejemplos simples pero que en verdad en verdad verdad si tú vas para cualquier empresa y dice que tú sabes solid y que está aplicando en tus proyectos tú vas a ser un poquito más reconocido va a recibir un poquito más atención en tu resumen que otras personas que no tienen estos principios porque porque aquí sinceramente yo podría o que yo podría hacer es que como yo estoy recibiendo una clase de fly de volar yo podría crear una clase aquí de nadar pero digamos que la águila no nada verdad no es su especialidad no es correr por más que camina pues no es que no su especialidad no es caminar digamos así me entiendes entonces aquí yo podría atribuir varios métodos en estas mismas en esta misma clase pero si yo tocar en esta clase atribuido nuevos métodos yo estaría yendo de encontro el el open closet principal entonces por eso aquí yo aplico un extender del board de esta clase que prácticamente crea una nueva clase y y tener las mismas propiedades para poder utilizar las mismas propiedades con una extensión pero con el disco de institución principal aquí lo que lo que nosotros hacemos es correr el el open closet principal para hacer un open closet principal y aplicar el disco el principal disco de institución principal que es reemplazar el método flight y ahora no va a volar pero va a caminar y también va a nadar y la otra clase para la águila que creamos aquí va a continuar igual ella ella va a continuar volando pero la diferencia del pingüín es que el pingüín vas ahora caminar y va a ser un instrumento que es nadar yo podría crear otro como como podría crear también aquí si me interesa podría crear un ostrich que es un avestruz podría crear un avestruz aquí entiende entonces podría decir que fue el avestruz no puede volar pero puede correr pero puede caminar entonces esto aplicamos el open closet principal juntamente con el disco de institución principal los dos siempre van a estar mano a mano lado a lado caminando allí entonces espero que te pues que te haya ayudado mucho a entender este concepto de solide porque ainda nos queda muchas cosas en la frente y yo pretendo aquí en este curso aplicar conceptos bien más avanzado que eso que tú estás viendo ahí porque estos son ejemplos simples pero es siempre debemos empezar para comenzar con ejemplos simples y en la medida que vamos aplicando aplicando vamos evolucionando creciendo e escribiendo código más limpio entonces pues nuestro test está pasando no nos queda otra que pues que comentar no vamos a ser cómic entonces aquí el git status yo voy comentar primero mi archivo de producción y después yo cometo el archivo de de test entonces yo voy de hecho esta interfaz para comentar con los testes entonces yo voy aquí git add tomando git 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 a ver git add voy también agregar aquí mi interface el archivo de producción git status y lo demás pues yo comento todo con el archivo de test ok entonces vamos a eso clear git commit menos m y eso yo voy a llamar de una fiat fiat como tú quieras llamar un chorper voy a llamar de una fiat porque es una fiat nueva que llamamos entonces eso fue add liskov voy a poner aquí liskov 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 solo quiero decir que aplicamos este concepto de solid pero sería bueno también referenciar en en board en the board así de hecho yo voy a copiar todo eso porque voy a necesitar si está todo bien pues no va a permitir hacer commit si no pues no va a traer un error entonces tenemos que solucionar pero de igual para eso estamos pues ahí pasó bien entonces yo voy a mandar ahora para este aquí yo voy a comitar como texto entonces lo mando ok me faltó algo git add ahora sí aquí no agregué git status perfecto git ahora podemos hacer commit git commit me gusta dejar estos errores aquí me gusta dejar estos errores aquí que estoy haciendo con ustedes eso es la vida real que nosotros hacemos erramos mucho entonces pues a veces las personas dicen ah el maestro error y whatever way y quién no puede errar aquí el programador ya debe empezar errando como te diría nosotros debemos cometer muchos errores y solucionar que bueno que erramos que es un señal que podemos corregir y aprender un poquito más entonces tienen que quitar esta visión que las personas no pueden cometer errores no de hecho vamos a hablar muchas cosas importantes en este curso porque este curso no es solamente escribir código limpio ok más que eso es aprender en la práctica cómo se comporta como un programador porque hoy los valores muchos están perdiendo porque por ejemplo muchas personas dicen que el programador debe estar 100% actualizado eso es imposible ningún programador está 100% actualizado ¿por qué? porque cada día surge nueva tecnología cada día hay una manera nueva de solucionar tipos de problemas entonces es imposible estar actualizado al 100% entonces vamos aquí aplicar también debates vamos hablar de muchos temas entonces así no estoy en contra las personas que se actualizan al revés yo creo que un programador debe sim actualizarse pero no debe perder el enfoque porque muchas personas lo que hace es perder el enfoque cuál es el enfoque el enfoque de solucionar problemas y el tema verdad principal de un programador la función es solucionar problemas y si soluciona problemas de la manera incorrecta y si soluciona problemas también de la manera correcta entonces nuestro commit está funcionando 100% todo aquí ya ya listo para encerrar la clase pero me gustaría si hablar esto contigo para que tú entiendas que tú no eres obligado a estar 100% actualizado y hasta porque tú no puedes estar es imposible pero si yo creo que tú debes saber lo máximo que tú puedas de la tecnología que tú estás utilizando y dominarla porque hay personas digamos así que está empezando en un tipo de tecnología y ya lo domina ya hace muchas cosas chéveres entonces sale una tecnología nueva y empieza a decir ah esta tecnología es mejor que la otra ah y whatever ahora tengo ahora esa que yo utilizaba que solucionaba problemas en 5 minutos de la manera correcta ya no me funciona ahora tengo que ir para otra tecnología oye a veces te va a tardar años en aprender esta tecnología y te va a tardar más tiempo a solucionar un problema que tú solucionaba en cuestión de minutos entonces oye no pierda el enfoque que es solucionar problema ok si te estás sirviendo esta tecnología que tú estás utilizando porque tú no se aprofunda más en ella y no aprende nuevos conceptos de ella me entiendes tú vas a trocar una tecnología que ya está consolidada que ya está estructurada en el mercado para aplicar una nueva tecnología que está en pruebas bueno es cuestión de escoger lo que sea mejor para ti pero aquí yo te aseguro que un programador nunca va a estar actualizado 100% esta cosa no existe obviamente como te dije no soy contra las personas que intentan aplicar este concepto pero yo trato siempre de actualizar a actualizarme en mi área entonces no soy contra las personas que se actualizan deben actualizarse pero no deben perder el enfoque que es solucionar problema así que un abrazo y te veo en la próxima clase comparte un abrazo un abrazo Gracias.